Salimos de Matamoros, a por otro que se diana, a tomar el ojo de agua, a las dos de la mañana. Gitaniceto Pisaña, es un caballo cantando, en los ámbora y los rinches, que los ando visitando. Gitaniceto Pisaña, es un caballo cantando, en los ámbora y los rinches, que los ando visitando. Pasamos el río grande, como que iban a volver, pero no decían cuándo, porque no podían saber. Cuando pasamos el río, solitos por pelotones, y nos iba dirigiendo, un jefe de operaciones. Le decía Don Luis de la Rosa, cuando estaba en la otroría, me dicen muchachos vamos, a mi me quedo una astilla. Le decía Antonio Rocha, le decía Sin Cesar, vale más que usted no vaya a Don Luis, porque va a llorar. Y estamos en el ojo de agua, y por sus calles andamos, la casa de Chocho y Dilma, en diez minutos se amamos. Y estaba Alberto Gallegos, cuando se consintió herido, no le hace derramo sangre, defendiendo mi partido. Y Jesús el otro hermano, tirando una risa estada, que güeros tan cobardes, porque no me hacen parada. El limón de Matamoros, apuroso que es de Diana, de tomar el ojo de agua, a las dos de la mañana. Mandaron una avanzada, de los hombres más livianos, que se fueran a escoltar, donde hubiera americanos. Hoy llegó un tren a Peñitas, que de millón los mandaron, a que los fuera hecha afuera, a los jodio de agua no entraron. Y esa noche no atacaban, hasta no verse de día, porque el jefe tuvo miedo, y eso sí se los decía. Y esa noche no atacaban, hasta no verse de día, porque el jefe de la plaza, y el torre se los tenía. Ya con esta me despido, tomándome una champaña, y les cambio a mis amigos, la tragedia de Pisaña.